Hola preciosas, espero que estén súper bien mis lamurosas, hoy estoy muy emocionada porque vamos a hacer unboxing, reseña, tutorial de... Acá estoy con el artífice de la bulla de esta oficina. Entonces vamos a hacer un video muy especial, no he abierto estos productos desde que me llegaron y obviamente quiero compartirlo acá con ustedes y que ustedes también me cuenten si ya han de pronto utilizado esta marca. Este maquillador realmente a mí me encanta, así que vamos con la intro y empecemos. Estoy realmente... yo ya había dicho estoy realmente emocionada. Estoy realmente emocionada. Pero es que realmente estoy muy emocionada. Pero antes de eso me tengo que coger el cabello para poder maquillarme muy bien y voy a utilizar mis moños de la Mour. Imagínense que ya estamos haciendo la segunda colección y le da por pasar a una bolqueta. Imagínense que ya estamos sacando la segunda colección de nuestros moños. La verdad son muy lindos. Vienen dos en este estuche. Miren qué belleza. Son unas pinzas y muy fáciles de utilizar. La verdad también como que estilizan mucho tus looks, tus outfits. Me la voy a poner. Miren. Es divina. Así. ¿Qué les parece? Tienen que comprarlas. Pero ya les va a tocar la nueva colección porque esta ya se agotó. Listo. Entonces, por acá tengo este producto. Miren el empaque tan lindo. Es de la marca de Patrick Ta. Que no les había dicho de quién era este producto. Me parece un maquillador espectacular. Me encanta como su estilo de maquillaje. Muy único. La verdad me fascina pues como en sí. Él como profesional y pues como marca. Vamos a ver. Espero que no nos esté decepcionando. Por acá tengo este otro producto. Estos productos los he comprado en tiendas de maquillaje importado. Los compro en lip glosses y en blush maquillaje. Donde mis amigas Yari y Sharon. ¿Cómo se dice? Ah, es horrible. Escuchen, escuchen. Entonces, vamos a empezar destapando este que creo que es de los productos como más virales de la marca de Patrick Ta. Y seguimos con la segunda interrupción. Acá tenemos uno de los productos que siento que es más viral. Que identifica a este maquillador. Este se llama She's a Doll. No me he puesto como a la tarea de identificar bien los productos o chismosearlos demasiado. Simplemente veo los videos y veo como su técnica porque quería como ver la expectativa directamente acá en el video. Este, por ejemplo, es el empaque. Me parece espectacular. Miren, miren, miren. Así viene. Y... ¡Oh! Es súper fácil de abrir. ¡Wow! Increíble. Miren, miren. ¡Oh! ¡Ay! Me encanta este color. Acá viene con su tapita el rubor en crema. ¡Ay no! Me encanta. Y este ya es pues como el rubor en polvo. Dentro de su técnica, él pone primero como ruborcito en polvo y encima pone el ruborcito en crema. Que uno diría como que, ¿qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué haces eso? Pero es como una técnica y una manera. El espejo la verdad se ve súper bien. Vamos con el segundo producto que va a ser este. Blush Palette Volumen 2. Abrimos acá la caja. Todos los productos tienen como el mismo concepto de caja. Todos, todos. Está como muy chévere también. ¡Ay! Miren. Increíble. Esta es como brillante, pero esta es mate. ¡Wow! ¡Ay! ¿Será que tengo el mismo rubor? Creo que no. Esto es como rubores diferentes. Siento que este sería más un iluminador, pero estos son mezclas de rubores. Está súper lindo. También viene el producto en crema y el producto en polvo. Y ahora vamos con la tercera paleta, que esta es A Shadow Palette. ¡Ay! Bueno, todos los empaques vienen diferentes. Miren. Este es como si fuera una... ¡Ay! Es como si fuera, no. Es literal un espejo. Miren. Por allá se va a ver Jason. ¡Ah! Esta es la de ojos, como la de rubores. Y este. ¡Uh! ¡Wow! Demasiado precioso. Lo que me gusta de esta paleta es esto. Viene con estos dos productos en crema. O sea, siento que se caracteriza mucho por eso. Porque tiene productos en crema y también productos en polvo. Este se ve que tiene una subtonalidad así como rose gold. Están demasiado preciosos. Como los colores, siento que son mucho unos colores como muy glam, muy lujosos. Vamos a hacer los swatches. ¡Wow! Ahora voy a coger esta. Que es como la que más... ¡Uy! ¡Uy! No, 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 no. Esta no tenía más expectativa. Pues. ¡Oh! Es demasiado preciosa. Es un rubor. Miren. La pigmentación es diferente. Se siente muy cremosito. Como que se va derritiendo. Vamos a probar la pigmentación. Se siente suave. Se siente mucho más diferente que las otras paletas. Que la otra paleta de rubor. Mira el pigmento. ¡Uy! Está increíble. Les cuento que Patrick Ta a mí me encanta. Y sus padres son vietnamitas. Él creció en Arizona, en Estados Unidos. Entonces por eso es como que mucho más fácil que nosotros podamos obtener los productos de él. Porque están en Sephora. Él es un maquillador que obviamente no empezó como todo mundo. Cuando creería con la vida ya súper solucionada en cuanto a su carrera. Él fue un maquillador que le tocó ir escalando y ya ha estado con grandes estrellas como Karol G. Obviamente te tenía que decir eso. Voy a empezar con este rubor. Lo voy a probar. Voy a poner para la técnica que voy a hacer el día de hoy. Primero voy a poner el rubor en crema. Lo voy a coger con esta brocha que es de cerdas naturales. Lo voy a coger a toques. Porque ya vimos que es un rubor que realmente pigmenta muy bien. Lo deposito acá en mis mejillas, en el hueso. Y lo llevo hacia arriba. Niñas, este rubor se difumina muy bien, muy rápido. Está muy bonito. Vamos cogiendo de a poco y lo llevamos hacia arriba. Llevamos hacia la sien difuminando. Y difuminamos un poquito hacia arriba de la ceja. A mí me gusta el rubor, pero tampoco me gusta como que me quede demasiado, demasiado ruborizada. Este color está muy precioso. Y pigmenta, o sea, con muy poco producto, vamos a tener un muy buen resultado. ¿Saben qué? Les quiero chismosear algo. Esta marca que es colombiana Blanchel tiene como algo muy parecido. Esta porque es otro tipo de colorimetría. Viene en crema, el rubor y el iluminador. Uy, niñas, esto es divino. Luego les voy a hacer como un maquillaje con este. Con lo que me queda en la brocha, lo bajo un poquito a las mejillas, nariz, mentón y la frente. Voy a coger ya luego esta brocha que es de cerda sintética. Esta era de brocha de cerda natural. Esta ya es sintética. Voy a coger el producto a toques porque como vieron, pigmenta demasiado. Cojo a toques y vengo a sellar. Con este puedo difuminar mucho más. Pero a toques. Y la difuminación tiene que ser más como en los extremos. Porque si no, vamos a correr los productos en crema. Voy a ir a sellarme esta parte del corrector y como la mitad del rostro y ya regreso. Bueno, niñas, ya me he sellado con polvos esta parte pues como de la ojera, la zona T, más que todo. Y ahora les quiero mostrar como la técnica que identifica a Patrick. El primero utiliza el producto en polvo y luego para que la piel quede como más jugosa, mucho más linda, lo que hace es coger una esponja. Yo acá voy a estrenar esta de Blonchel que me parece súper linda, miren. Él lo que hace es que coge la esponja, viene, coge el producto en crema y después de poner el producto en polvo, miren que intensifica mucho más. Viene y pone el producto en crema encima, pero con esponja, esa es la técnica de él. Cogen esponja y empezamos a depositar a toques. No vayan a arrastrar la esponja porque van a hacerse unos parches en el rostro, entonces pues la verdad no va a quedar muy bien. Después de este paso, ahora sí vamos a utilizar esta paleta que es la Blush Palette Vol. 2. Se supone que esto es solo blush. Ahora entonces voy a utilizar este iluminador con esta brocha. Vamos a coger un poquito y ahora sí vamos a darle... ¡Oh! Oigan, esto se ve súper bonito. Pues como que ya viendo mucho mejor, como más de cerca el maquillaje. Se ve precioso. Y acá voy a poner ya el iluminador. También se ve chévere. Voy a poner acá. Miren. ¡Wow! Se ve el glow. Siento que es un glow muy natural. Estoy poniendo primero el que es en polvo y me voy a arriesgar a poner encima el que es como cremosito. Voy a coger con la esponja. Es muy diferente la sensación y más cuando queda en la piel, cuando pones esponja a cuando lo haces con el dedo. Ok. Es como un efecto parecido a lo que hace con el rubor. Queda mucho más hidratada la zona. Miren. Y miren acá. Voy a hacer lo mismo del otro lado. Para lo que es los ojitos vamos a utilizar la Mayor o Mayor. No sé cómo se dice. Mayor Dimension 2, que es la paleta de sombras. Esta. Vamos a hacer un look natural. Miren. Ay no. Este ha sido como mi color favorito. Queda precioso. Vamos a empezar con una brocha difuminadora. Y voy a hacer la base de mi párpado con este color. Cogemos un poquito de este producto. Como ven, esta paleta de sombras es muy pigmentada. Voy a quitar el exceso de corrector que tenga en esta parte. Y voy a empezar a depositar. Wow. Miren como pigmenta. Este producto lo voy a depositar acá en mi párpado medio. Y vamos a hacer movimientos circulares. Y hacemos lo mismo del otro lado. Para mí siempre es muy importante, como cuando me voy a maquillar, tener el espejo más de frente que hacia abajo. Porque se ve mucho más como toda la perspectiva de mi párpado. Voy a coger una brocha un poco más pequeña, como esta. Es una brochita tipo como un barrilcito. Y voy a coger un tono más oscuro. Va a ser este. Lo cojo solo con la punta. Y voy a empezar a intensificar la V externa. Pero la difuminación va a ser hacia adentro. Claramente también vamos a utilizar el producto que viene acá en la paleta de sombras, que es en crema. Vamos a ir difuminando hacia adentro. Muy suavemente. E intensificando cerca de las pestañas. Con la primera brocha venimos y difuminamos todo. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Y ahora vamos a necesitar una brochita tipo lengua de gato, que es como esta. Esta es muy chévere para uno depositar color y que quede más pigmentado. Voy a usar este crema, porque quiero hacer como un semi cut crease, pero muy natural. No voy a usar nada de corrector. Vamos a ver la pigmentación de este color. Lo que hago con este color es enmarcar mucho más mi cuenca y como limpiar la zona. Desde mi lagrimal hacia arriba y difumino en el centro. Nos vamos ahora sí con el color brillante y quiero utilizar este. Ay no, me parece hermoso. Es como verde con rose gold. Miren, por favor. Es demasiado lindo. Muy. Y lo voy a poner en la mitad. Lo estoy poniendo en poca cantidad para que se vea como mucho más para el día. Y lo que voy a hacer en este momento es coger esta brocha, que es un pincel angular, como tipo para las cejas. Y voy a hacer un delineado con este café, que es más oscuro, con este. Voy a coger acá con el pincel y vamos a ver qué tal la pigmentación. Voy a mirar hacia el frente para trazar el delineado. Con mi uña ahora lo que hago es llevármelo y ahora voy a cerrar un poquito acá el delineado. Vamos a coger acá en el lagrimal un poquito por dentro. Para alargar mucho más el ojo. Miren que la mirada se ve mucho más diferente, como más agatada. Voy a hacer lo mismo de mi otro ojo. Con el color número uno, que fue este, voy a coger una brochita como estas. Simplemente con la puntica, porque no quiero que quede muy difuminado, vamos a irnos acá a las pestañas inferiores, bien cerquita, y aplicamos el color en poca cantidad. Como para que no quede muy desnudo abajo. Productos de Patrick Ta, check, ya todos los utilizamos. Voy a salir de cámara, me voy a aplicar labios, pestañina y ya regresamos. ¡Y listo! Este es el resultado final de este maquillaje con mis productos de Patrick Ta. ¿Qué puedo detectar yo de este tipo de maquillaje? Es un maquillaje muy profesional, muy pigmentado, pero tienes que tener mucho cuidado cuando lo hagas. Por ejemplo, este delineado que hicimos en los ojos, si no lo sellas, no te vayas a pasar las manos por los ojos, porque se va a echar a perder todo. Lo mismo con el rostro. Como les dije ahorita, queda húmedo. Siento que para este tipo de maquillajes que sean así húmedos, tenemos que hacer un wet look de todo. Tanto como del cabello, o hacernos un recogido, que no tengamos como muchas cosas acá dentro del rostro, porque pueden arruinar el maquillaje. El maquillaje realmente queda precioso porque la piel se ve jugosa, se ve saludable y con un acabado muy diferente. Pero tienes que tener mucho cuidado. ¡Listo! De todas formas, también, aunque esa sea su técnica, tú puedes utilizar el producto, primero el de crema y luego sellarlo. Y simplemente con el paso del tónico, ya tu piel va a quedar realmente preciosa, niñas. El tónico le va a devolver mucha hidratación al rostro después de haber puesto polvos. Entonces, sería como mi recomendación para un uso diario. Recuerden que pueden comprar todos nuestros productos por nuestro WhatsApp y por nuestra página web. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales que estamos, como la Mour Tutorial. Les mando un abrazo muy laburoso y espero que estén pasando un excelente día. Nos vemos luego. ¡Chao!